Bandita, antes de continuar quisiera pedirles que se suscribieran al canal, y que activaran la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos, muchas gracias a todas las personitas que comparten y dan like a los vídeos, los llevo en el corazón, dicho todo esto, ahora si te dejo con el vídeo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres Papá Noelio? A ver a ver, pues quien te crees para estar durmiendo tanto, yo aquí soy el jefe y tienes que hacerme caso en lo que yo te diga. No manches, ahorita no me molestes, la verdad tengo mucho sueño, ayer fui a una fiesta y me desvelé con una cascanueces bien mamacita. No 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 puede ser contigo, como puede ser que seas así, eres un cascanueces horrible, eres un flojo y apestoso, como deseo no haberte tenido nunca. Mejor voy a buscar a otro cascanueces más guapo. Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró. A la bestia, eso me dolió más que cuando me caí de nalgas cuando jugué fútbol, está bien Papá Noelio, si ya no me quieres aquí está bien, pero ahora seré malvado, seré el cascanueces más malo que haya existido en la tierra. Voy a ir a la guarida del cartel más poderoso de Purgatorio, voy a ver si me aceptan estar en su cartel, quiero ser muy malo. Alto ahí cabeza de nuez, ¿qué quieres? No puedes estar aquí. Tranquilo tranquilo, me arrodillo si quiere, solo vengo para ver si me aceptan para entrar a su cartel. ¿Ah sí? ¿Y qué habilidades tienes como para que te aceptemos en nuestro cartel? Pues, sé cortar nueces a la velocidad de la luz. A la bestia, qué habilidad tan más perra, está bien estás dentro del cartel. Muchas gracias señor, Yupili. No es nada no es nada cascanueces, solo tengo que revisarte a ver si no traes nada raro. Sí sí está bien. A ver veamos, creo que estás limpio. Ay ay cuidado con mi retaguardia, no me vaya a picar. Tranquilo no pasa nada jaja. Yo creo que si estás limpio, a ver deja Checo otra vez. Aua guau guau, no manches le dije que tuviera cuidado con mi retaguardia. Jaja, perdón es que es la costumbre, bueno ya, pues sí, si estás limpio, ya con eso estás dentro del cartel, ahora ven te voy a dar un arma para que estés equipado. Sí sí está bien señor, quiero ser malo, 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 malo guau. Ya ya no te aloques si no esto va a valer verdura. Bueno ven, te voy a dar tu rifle. Mira cascanueces este es el arma que vas a utilizar, para que te ganes nuestra confianza, vas a hacer tu primer trabajo, el cual es eliminar a un rival de nosotros. Wow está super chida, sí sí yo hago el trabajo para que usted vea que esto es en serio. Sale pues, el enemigo se encuentra en zona social, un hermoso pueblito, con crepúsculos a revolar. Va entonces voy a ir para allá. Ora ora que pasó, no puede ser ese cascanueces se ha de ver caído. Cascanueces, cascanueces donde estás, ah, ahí estás, ¿estás bien? Sí sí estoy bien, nada más me lastime un huevo, pero estoy bien. Bueno ya voy a hacer el trabajo. Sí jefecito. Ah por cierto, el enemigo va de chamarra blanca. Sí. A ver a ver, ¿dónde estará ese enemigo de chamarra blanca? A ver voy a ser malvado con la gente inocente. ¿Qué pasó gente? Soy el cascanueces malvado, corran de mí si no les doy un balazo. Ay ay, no por favor señor cascanueces, no me lastime. ¿Sabes dónde está un señor con chamarra blanca? Sí está por allá. Sale gracias. Se me hace que es ese que está sentado ahí. Ahora sí hijo de tu chinita ya te cargo el cascanueces. Por ahora que le pasa señor cascanueces, porque me va a hacer daño si yo no he hecho nada. A ver espérate tantito. Oiga señorita, ese señor que está ahí es enemigo del cartel de purgatorio. Sepa la madre, yo no sé quién será ese viejo. Yo soy el enemigo del cartel de purgatorio, ¿para qué me estará buscando ese cascanueces? Bueno pues yo me voy antes de que me mate. Bueno pues a mí me dijeron que era un señor con chamarra blanca, así que ni modo tengo que hacer mi chamba. No, no espere, soy amigo del cartel de purgatorio. Orele, orele a la bestia. Ah, es usted un asesino. Listo ahí está, trabajo completado, ahora sí estoy adentro del cartel al 100%. Pinche cascanueces ahora va a ver, como se atrevió a matar a mi amigo, ese idiota es un tonto, ahora mismo me las va a apagar, le voy a dar cuello. Creo que en esta grúa es donde se esconde ese cascanueces estúpido, voy a ver. Ah, estoy bien enojado, voy a matar a ese cascanueces. Ahora sí pinche cascanueces, vas a ver te voy a dar cuello por matar a mi amigo. ¿A qué tal señor? Como que qué tal, ahora sí te pasaste cascanueces, como pudiste matar a mi amigo. ¿Qué? Entonces si era verdad lo que dijo el de chamarra blanca. Él era mi amigo y tú lo mataste como si fuera un puerco, tendré que acabar contigo. Espere, espere, es que su amigo traía chamarra blanca, usted me dijo que el enemigo traía chamarra blanca, y pues yo maté al hombre que traía chamarra blanca. Ya ya me vale verdura lo que digas, ahora mismo pagarás por esto. No no no, adiósito dijo monchito. Regresa aquí idiota. Ni mergas yo me largo de aquí antes de que me mate, me voy a llevar su Ferrari. Vuelve aquí estúpido cascanueces a guagua. Cámara ahí se la lavada, jajaja, no manches me tengo que ir de purgatorio, yo creo que me voy a ir a Bermuda. Soy el cascanueces más malvado que haya existido, soy malo, uajajawaja. Ah con que aquí es Bermuda, no es tan bonita como decían, creo que ahí hay un chavo, voy a hacer maldades con el guaja. Vale caca, pinche máquina expendedora se trago mi moneda. Ahora ya no voy a poder sacar mis churrumais. Te voy a comer a agua. A la bestia quien eres, pareces una nuez gigante. Soy el cascanueces malvado y te voy a comer. A agua ayudada, no no señor cascanueces no me lastimé. Ah maldito chamarco, algún día te encontraré y te comeré. Que, no me hizo nada, entonces es bueno y no malvado, de veras los cascanueces son buenos, entonces porque dice que él es malvado, bueno en fin, voy a seguirlo a ver a donde va. Yo digo que ese cascanueces es bueno y alguien lo ha convertido en malvado. Oye compita, ¿ya escuchaste de que hay un cascanueces malvado en la ciudad? Sí, pinche cascanueces se robó mis gallinas el desgraciado. No manches, yo siento que ese cascanueces es bueno. No, no creo, ese cascanueces tiene como una maldición, está haciendo un desastre en la ciudad. Pues yo pienso que alguien lo hizo malvado, y necesita ayuda, oye, ¿y por qué no vamos a verlo? Ayer vi que se escondía en unas casitas. No ni mergas, ese cascanueces está demasiado loco, no no yo no voy, hasta para que nos dé cuello y nos aniquile. Vamos andale, yo sé que ese cascanueces es bueno, y va a cambiar, vamos para poder ayudarlo. No no ya te dije que no, ese cascanueces es malvado y no va a cambiar. Bueno pues si no vas tú, voy yo. Pues me vale verduras si vas o no vas. Orale pues pensé que eras mi amigo. Pues si soy tu amigo, pero yo no quiero que me mate, tengo una vida por delante, tengo que terminar de ver todos los capítulos de Peppa Pig. Jaja, bueno en fin, yo si voy a ayudar a ese pobre cascanueces, yo sé que tiene algo malo que lo hace malvado, luego nos vemos. Ay no, pobre idiota, se lo va a comer el cascanueces, bueno ya ni modo, voy a seguir viendo Peppa Pig. Creo que aquí está escondido el cascanueces, ay mamita, tengo miedo de que me vaya a hacer algo, pero sé que ese cascanueces es bueno. A ver, yo digo que está en la casita del medio. Toc toc señor cascanueces. Ah, que quieres chamaco, vete de aquí antes de que te saque los ojos. No no señor cascanueces, yo sé que usted no me haría eso, usted no es malvado, usted ha estado muy mal. Uff, la verdad es que sí, he estado muy mal estos últimos días. Y se puede saber por qué, dígame, soy todo oídos. Está bien, ven pásate para contarte. Sí cascanueces, gracias. Me he convertido en malvado, porque mi papá me dijo muchas cosas que me dolieron hasta las nalguitas, me dolió tanto que decidí convertirme en un cascanueces malvado. No manches, ahora veo por qué es usted malo, pero quiero decirle algo muy importante, yo creo que no es lo adecuado que guardes rencor, la vida es muy linda como para hacer cosas que no te gustan, si sigues queriendo a tu papá, ve y habla con él. He tratado muchas veces de hablar con él, pero no puedo, las cosas que me dijo me lastimaron mucho. No digas eso, a lo mejor tu papá tuvo un mal día, y no quiso decirte esas cosas, a mí también mi papá me dice muchas cosas feas, sin encambio luego se arrepiente y me da para mis churrumas. Oye tal vez tengas razón, tal vez mi papá tuvo un mal día, además creo que si soy un cascanueces flojo, nunca le ayude en nada. Oye muchas gracias chavo, me has ayudado a entender esto, sabes que, creo que si voy a ir con mi papá. Así se habla cascanueces, vas a ver que te sentirás mucho mejor. Muchas gracias amigo, de verdad me has abierto la mente chavo. No hay de que, yo sabía que en realidad no eras malo. Pues no no soy malo, gracias a ti amigo. Bueno cascanueces, mucha suerte, yo ya me tengo que ir, ojalá y seas muy feliz. Gracias amigo Oro, eres una persona increíble. No manches, que buena acción he hecho el día de hoy, ojalá y el cascanuecito sea muy feliz con su jefecito. Gracias al chavo que fue a verme y hablar conmigo, gracias a él, pude pensar y reflexionar muchas cosas, y decidí venir con mi papá y pedirle perdón, de verdad que ahora soy el cascanueces más feliz del mundo. Gracias chavo, gracias por hacer que mi hijo entendiera, ten remando un corazón. Ya ya papá, quítate de la cámara. Bueno amigos muchas gracias por ver el video, algo que tengas que decir papá. Pues nada, solo que el cascanueces que tenía después de que te fuiste, era mucho mejor que tú, el si se bañaba y se lavaba la cola. Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró. No 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 ahora si ya te cargo el cascanueces papá Noelio. Ay no no, ya, valió, madre de guaya.